Ser princesa es el sueño que muchas de nosotras teníamos de pequeñas. Sin embargo, la historia mostrada en las películas infantiles es muy distinta a la realidad. Kate Middleton es la prueba viviente de esa situación. En la vida real, ser princesa no es tan sencillo como piensas. La vida en realeza implica más responsabilidades y prohibiciones de las que puedes imaginar. Para los nacidos en el ambiente de la realeza, adoptar el título no es tan complicado. Sin embargo, para las personas que se involucran con estos personajes es otra situación. Kate Middleton tuvo que renunciar a ciertas cosas. 1. Llamarla por su nombre. Kate es el diminutivo de su nombre, que es Catalina. Al pertenecer a la realeza ya no puede ser llamada Kate. Solamente pueden referirse a ella por su nombre completo. 2. ¿Y la comida? La duquesa no termina de comer cuando terminó sus alimentos o cuando ha quedado satisfecha. Termina cuando la reina prueba el último bocado en su plato. Nadie puede continuar comiendo una vez que Elizabeth II ha terminado. 3. Temas controversales no se tocan. La princesa tiene prohibido involucrarse en temas controversiales, así como hablar de sus preferencias políticas. 4. Nada de política. Kate Middleton no puede ser candidata a ningún cargo político. Debe mantener una posición neutra, por lo que también perdió su derecho a votar. 5. Adiós, estudio. Kate estudió historia del arte, pero su título puede quedarse decorando su pared. Oficialmente no puede tener ningún trabajo. Qué mal, ¿no? 6. ¿Un autógrafo? Al estar en la realeza la firma se vuelve más valiosa. No pueden firmar nada que no sea un papel oficial. 7. Las compras no son divertidas. Si algo amamos las mujeres es ir de compras con nuestras amigas, pero la duquesa no podrá hacerlo más. Si quiere ir a comprar algo tiene que ir acompañada de un oficial real. 8. Nada de mariscos. La realeza evita los mariscos para no sufrir intoxicaciones. 9. Olvídate de las redes sociales. Por razones de seguridad, nadie de la realeza tiene permitido tener cuentas personales. 10. Nada de Monopoly. Aunque no lo creas, Kate Middleton puede jugar cualquier juego de mesa, excepto el Monopoly. El príncipe Andreu, en 2008, declaró que el juego estaba vetado para la familia real porque se volvía demasiado conflictivo. Vaya justificación. Ser princesa no está tan cool después de todo. Kate Middleton, embarazadísima y elegantísima, conquista los premios BAFTA. La fechó para que la duquesa de Cambridge, de soltera, Kate Middleton y el príncipe William, reciban a su tercer hijo hasta cada vez más cerca. A poco menos de tres meses de dar a luz, Kate luce espectacular y radiante, presumiendo totalmente su avanzado embarazo durante la alfombra roja de los premios BAFTA, de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión que se llevan a cabo en la ciudad de Londres. Eligiendo un hermoso vestido largo de Jenny Packham, una de sus diseñadoras favoritas, en color verde olivo, la guapa británica mostró su baby boom con un alazo negro en la cintura. Siempre glamurosa y muy guapa, dejó su cabello peinado con ondas y acompañó su look con un club negro. La duquesa acompañó a su esposo, quien es el presidente de los BAFTA y juntos desfilaron su elegancia por la alfombra roja, muy sonrientes y saludando a alguno de los presentes. Kate adornó su look con un impresionante collar formado por cuatro bellísimas esmeraldas, el cual hizo juego con los aretes y un brazalete con la misma piedra preciosa. Dejando al príncipe a Yori y la princesa Charlotte en casa, la pareja disfrutó de la velada y aunque muchos especuló sobre si la duquesa rompería el protocolo al unirse a la protesta pública de Times A para que se ha venido haciendo alusión desde los Agawards, Kate no vistió de negro, pero se sospecha que mostró su apoyo con el listón que llevó sobre la cintura. Todo lo que necesitas saber del bebé de Kate Middleton y el príncipe William que viene en camino. Los premios BAFTA son conocidos como la antesala de los premios Oscar y durante esta gala se reúne lo mejor de la cinematografía y la televisión, alentando la creación de nuevos proyectos y reconociendo el talento tanto internacional como del Reino Unido. El príncipe William ha sido el presidente desde febrero del año 2010. Él y su esposa constantemente muestran su apoyo en este evento y en otras caridades del arte. Eligiendo un hermoso vestido largo de Jenny Packham, una de sus diseñadoras favoritas, en color verde olivo, la guapa británica mostró su baby boom con un alazo negro en la cintura. Siempre glamurosa y muy guapa, dejó su cabello peinado con ondas y acompañó su look con un club negro. La duquesa acompañó a su esposo, quien es el presidente de los BAFTA y juntos desfilaron su elegancia por la alfombra roja, muy sonrientes y saludando a alguno de los presentes. Kate adornó su look con un impresionante collar formado por cuatro bellísimas esmeraldas, el cual hizo juego con los aretes y un brazalete con la misma piedra preciosa. Dejando al príncipe a Yori y la princesa Charlotte en casa, la pareja disfrutó de la velada y aunque muchos especuló sobre si la duquesa rompería el protocolo al unigoli. Aunque no lo creas, Kate Middleton puede jugar cualquier juego de mesa, excepto el Monopoly. El príncipe Andreu, en 2008, declaró que el juego estaba vetado para la familia real porque se volvía demasiado conflictivo. Vaya justificación. Ser princesa no está tan cool después de todo. Kate Middleton, embarazadísima y elegantísima, conquista los premios BAFTA. La fechó para que la duquesa de Cambridge, de soltera, Kate Middleton y el príncipe William, reciban a su tercer hijo hasta cada vez más cerca. A poco menos de tres meses de dar a luz, Kate luce espectacular y radiante, presumiendo totalmente su avanzado embarazo durante la alfombra roja de los premios BAFTA, de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión que se llevan a cabo en la ciudad de Londres. Ser princesa es el sueño que muchas de nosotras teníamos de pequeñas. Sin embargo, la historia mostrada en las películas infantiles es muy distinta a la realidad. Kate Middleton es la prueba viviente de esa situación. En la vida real, ser princesa no es tan sencillo como piensas. La vida en realeza implica más responsabilidades y prohibiciones de las que puedes imaginar. Para los nacidos en el ambiente de la realeza, adoptar el título no es tan complicado. Sin embargo, para las personas que se involucran con estos personajes es otra situación. Kate Middleton tuvo que renunciar a ciertas cosas. 1. Llamarla por su nombre. Kate estudió historia del arte, pero su título puede quedarse decorando su pared. Oficialmente no puede tener ningún trabajo. ¿Qué mal, no? 6. ¿Un autógrafo? Al estar en la realeza la firma se vuelve más valiosa. No pueden firmar nada que no sea un papel oficial. 7. Las compras no son divertidas. Si algo amamos las mujeres es ir de compras con nuestras amigas, pero la duquesa no podrá hacerlo más. Si quiere ir a comprar algo tiene que ir acompañada de un oficial real. 8. Nada de mariscos. La realeza evita los mariscos para no sufrir intoxicaciones. 9. Olvídate de las redes sociales. Por razones de seguridad, nadie de la realeza tiene permitido tener cuentas personales. 10. Nada de monopo. Kate es el diminutivo de su nombre, que es Catalina. Al pertenecer a la realeza ya no puede ser llamada Kate. Solamente pueden referirse a ella por su nombre completo. 2. ¿Y la comida? La duquesa no termina de comer cuando terminó sus alimentos o cuando ha quedado satisfecha. Termina cuando la reina prueba el último bocado en su plato. Nadie puede continuar comiendo una vez que Elizabeth II ha terminado. 3. Temas controversales no se tocan. La princesa tiene prohibido involucrarse en temas controversiales, así como hablar de sus preferencias políticas. 4. Nada de política. Kate Middleton no puede ser candidata a ningún cargo político. Debe mantener una posición neutra, por lo que también perdió su derecho a votar. 5. Adiós, estudio.